Presentes en la plaza, presentes que nos vean. Esta también es una manera de agradecerle a la comunidad, que no solamente estamos en el alce. Villa Constitución sabe que hace tantos años que se está trabajando por el cáncer, y yo creo que cada vez más. Este es uno de los cánceres que más está en su albedrío, como que vendríamos a decir. Es importantísimo hacer la campaña. No te olvides que la campaña es totalmente gratuita. Es sinceramente para la... Este año se ha hecho prácticamente para la persona que no tiene cobertura médica, porque realmente lo necesita. Si hay alguna pregunta, si hay algo para hacer, estamos todas y en la alce será bien atendida y se le va a solucionar el problema. Pero realmente en este día de conmemoración estamos para salir al frente y charlar con la gente. Las mujeres y los hombres. Las chicas han colocado muchos moñitos también a los caballeros. En porcentaje es el menor, pero también es importante que ellos se revisen. ¿Qué han preparado? Aquí que vemos una muy linda presentación. Bueno, todo lo que está acá se hizo en el alce. Ahora nos vamos a trabajar en billutería. Sí, se trabajó mucho, se trabajó también con todo lo que sea los obsequios que le estamos dejando a la gente, en los moñitos que han hecho las chicas, se han hecho llaveros para poder vender, que más o menos tiene un precio que uno lo puede. Es accesible. Porque este año fue muy difícil para las rameras. Pero bueno, sinceramente es para que tengan un recuerdo. No un recuerdo solamente como para deducirlo. Es para saber por qué lo llevan. Porque esto es para las personas y los seres queridos que no tenemos, que ya no están, y para los que están luchando en algo tan importante como es el cáncer de mama. Han participado en actividades previas. Se hizo un encuentro en el auditorio de la Unión Obrera Metalúrgica. Sinceramente es para agradecer porque lo que ha hecho el señor Pablo González es maravilloso. Hemos hablado mucho de salud. Tenemos otras charlas, sinceramente. Este ha sido un año de charlas. Yo creo que estos dos años de pandemia es como que no han retrocedido y la gente quiere saber mucho más de lo que está pasando y de lo nuevo que hay. Entonces, con decirte que tuvimos esa charla, hoy es la presentación nueva. Mañana estamos con el hospital, que fuimos invitadas con el hospital. Vamos a estar en el mismo lugar. Así que bueno, estamos muy contentas. Después tenemos otra charla con el movimiento social, que lo tenemos mañana a las 2 de la tarde. Tenemos otra charla en una escuela donde enseñan como idioma el italiano, que va a estar la doctora Bresan. Así que realmente es muy importante lo que estamos haciendo. Toda la comisión directiva de ALSI. ¿Con quién estamos acá? ¿Cómo? Perdón. ¿Con quién estamos acá? Daniela del Río. Daniela, bueno, un día especial. Me imagino la importancia de poder estar aquí presentes para ofrecer un lazo rosa y también, por qué no, brindar información y comercializar estos productos. Sí, y para mí es especial porque desde este año que estoy integrando la comisión, entonces es mi primera vez acá y para servir a lo que haga falta a la gente, a las mujeres y a toda la comunidad, como decía María, los hombres también.